¡Ah! Me caigo. ¡Sí, привет! ¡Privet, привет, привет, привет! Tú que te estás conectando en este momento, le diste click a este video. ¡Privet en ruso significa hola всем! Significa a todos, así que ¡Hola a todos! Bienvenidos a este video. ¡Muy bien! ¡Sometlana, pues toda! Y hoy les quiero platicar de las cosas que más extraño de Rusia. O sea, yo llevo уже несколько лет, no, ni смотрé a esto, hay veces por las que yo mucho escuché y quiero te рассказar sobre este video. Así que continúa viéndolo y creo que hoy ando de simple o sencilla. Simple. Siempre confundo esas dos palabras, pero creo que se dice simple. En fin, empecemos este video. Hay días donde extrañas menos, hay días donde extrañas más, entonces en uno de esos días donde tenía mi melancolía del 100%, dije, bueno, ¿qué es lo que más extraño de mi país? Y estas cosas salieron. O sea, no te vayas de este video por lo que te voy a decir, pero obviamente lo más que extraño es a mi familia. O sea, mi mamá está allá, mi hermano mayor está allá, o sea, todos mis amigos, mis tíos. Sí, o sea, de verdad hay días donde digo, no inventes. O sea, ayer platicé con mi mamá como de 12 de la noche a una y media de la mañana. O sea, ¿saben cómo? Porque también el horario lo complica todo. Para los que entran a ver este video por primera vez, yo soy de la parte sureste de Rusia. O sea, si ustedes ven Rusia desde su perspectiva, digamos que Moscú está aquí, yo soy de acá. Este punto. O sea, aquí está China, Japón y Corea. Entonces, de hecho, un tiempo viví en Corea, sabía coreano. Ahora no lo sé, pero sabía, bueno, me acuerdo de algunas palabras. En fin, yo soy de este lado de Rusia, entonces el horario, chicos, son 16 horas para adelante. Depende también del horario acá, pero son 15, 16 horas para adelante, lo cual a veces eso lo puede complicar un poco para poder yo comunicarme con mi familia, ¿saben? Pero sí, eso es como cosa número uno en mi lista que quise poner porque no le quiero quitar valor. O sea, cuando tú te vas a otro país, eso es lo que extrañas a tus seres queridos. Esta no se las he platicado, pero... Ay, no. Ay, había días, chicos, donde literal le decía, Cris, porfa, veamos en la tele algo ruso, pero obviamente pues no tenemos como tele rusa acá. Pero hay programas que conozco y que me encantaban en chiquita y uno de ellos es Yeralash. Si tú sabes de qué estoy hablando, porfa, comenta en este momento abajo que sabes qué es Yeralash. O sea, si eres fanático, si te encanta Rusia, ese es un must de que deberías de saber qué es. Yeralash es un programa de televisión, son como sketches de comedia de niños, pero es muy humorístico. En fin, es muy chistoso. Entonces me encantaba ese programa. Además tiene como un tonito donde... Cuando yo ponía la tele ya sabía que iba a empezar, ¿saben? A ver si se los puedo dejar aquí abajo. Si no, les voy a dejar el link para que entren y vean alguno de los episodios. Me encantaba ese y me lo puse a ver la vez pasada. Me transportó a Rusia, a mi país. Si ustedes no viven en México, comenten qué programa les transportaría a México desde donde sea que lo vieran. No sé, no sé si sería... ¿Cuál es? ¿Familia Peluche? No. Bueno, no sé. Pero tú comenta cuál es tu serie que te transporta a México desde donde sea que estés. Otra de las cosas que literal les prometo extraño un buen es mi idioma ruso. Imagínense, o sea, antes mi mamá estaba aquí y yo podía platicar con ella en ruso. Está mi hermana acá, sí, pero pues no hablamos como tan seguido como para que yo pudiera practicar mi ruso. Además, ¿saben? Cuando hablas con tu familia, pues como que siento... No sé dónde lo leí, pero decían que usas el mismo vocabulario, entonces no es como que te obliga, te obligas a ampliarlo. He estado tratando de hablar con mis amigas, con mi sobrina en ruso, pero no es lo mismo. Entonces extraño como chistes rusos luego. Ayer me puse a escuchar radio rusa, por ejemplo, y había un chiste, porque también es una de estación como de humor. Entonces había un chiste, pero ¿saben? Traducir chistes de un idioma a otro puede ser un dolor de cabeza, porque pues en un idioma hace sentido, en otro hace menos cero sentido, que no existe menos cero, por eso es la comparación. Entonces ayer por fin pude traducir un chiste ruso. A Cris se rió un poco, pero había otros que estaban diciendo yo me estaba carcajeando la risa y yo me moría de ganas de decírselos a Cris, pero, o sea, era imposible que los comprendiera. No, 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 no. Es como si en México hay una palabra que tiene doble sentido y si tú dices esa palabra, no sé, avión, ¿no? De que pues avión, vuelas un avión o me das el avión de que ignoras a la persona. Entonces si tú traduces esa palabra a ruso, que es zamalot, nada más significa avión, no tiene otro sentido, ¿saben? Entonces pues eso, eso lo complica un poco, pero sí, por eso extraño mi idioma, hablar, comunicarme, los chistes, los dichos, las frases. Si llega un momento, un momento como donde de desesperación, supongo que contigo mismo, de no poder ser tú, en ese aspecto al menos. Y ahora la palabra que me confundí al principio. Simpleza, sencillez. En Rusia no puedo hablar por todos, no puedo hablar por todo Rusia, pero me encanta porque no nos acostumbramos a usar marcas como de este lado del mundo, que todo el tiempo traes marca de tal cosa, esta es playera de tal marca, esta es mi bolsa, es mi maquillaje, es mi crema, es mi reloj, es mis zapatos, o sea, de alguna marca en especial y de verdad te gastas una millonada para tener algo así. Y me encanta que en Rusia no. Tal vez como puedo decir que en Moscú, sí, la gente le encantan las marcas porque está pues más como, hacía Europa y en Europa también, pues se usa mucho lo de las marcas, pero de lado de Rusia, de donde yo soy, al menos en los años, yo me acuerdo, en mis años, sueno como viejita, pero no, en mis años me acuerdo que me estaba en moda usar marcas, ¿saben? Porque tenemos al lado China, tenemos un imperio chino que fabrica cosas y de verdad que tienen cosas espectaculares que no puedes encontrar en ningún otro lado y además te vas a gastar dos pesos en una prenda que tal vez en un mes ya se te echa a perder, pero no te va a doler a nada porque gastaste dos pesos, ¿saben? Y no doscientos mil pesos, la diferencia. Pero sí, de hecho, me acuerdo que varios de ustedes me han preguntado, oye, ¿por qué todos los rusos usan Adidas? Bueno, ¿por qué todos los rusos usan Adidas? No sé, pero mi explicación para eso es que desde que yo era chiquita, pues era una de esas marcas que estaba presente, no es porque es Adidas, sino, no sé, es como el confort, la ropa cómoda, también de estilo que te da, pues como que Adidas y Nike crecimos con eso, entonces no es como que, ay, voy a comprarme una prenda Adidas, y shala, no, no sé, es más como, pues necesito ropa cómoda, o necesito algo diferente, pues lo voy a comprar ahí, y listo, y lo voy a usar. Siento que va más para allá, pero, ojo, no hablo por todos, no hablo por todo Rusia, y, como les dije, en las capitales es diferente, en la capital, y las ciudades grandes, más bien. ¿Saben? De chiquita, algo que me encantaba es ir a Dacha, no sé cómo se diga Dacha, en español es como de esas casitas que tienes fuera de la ciudad, como en el campo, y en ruso, en ruso se dice Dacha, es una casita, también tienes tierra donde plantas, diferentes vegetales, y toda esta onda, frutas, y me encantaba esto, o sea, era salir de la ciudad, había río, estabas ahí con tu familia, con tus amigos, corriendo, aire libre, o sea, aire libre, limpio, no sé, esto lo extraño, un buen, como que aquí, les prometo, le he dicho a Cris, por favor, podemos comprar como de esas macetas grandes de tierra, para que yo pueda hacer mis plantaciones, o sea, de verdad, me encantaría como tener mis propios menta, aguacate, o jitomatitos, o tal vez fresa, ¿saben? Como que me encanta eso, lo de plantar, yo soy fan de la naturaleza, entonces, imagínense cuando no la tengo, entonces, sí, eso es como una también de mis frustraciones, además, en esa época, me acuerdo, mi papá y yo íbamos a pescar, me encanta también esa parte de diversión, y esa parte de la vida, sí, eso es Dacha, muchas personas en Rusia, ya sea que viven en Dacha, o viven en un departamento, y tienen Dacha afuera de la ciudad, y sí, eso es súper ruso, no sé si también lo sabías o no, pero, sería padre que me comentaras, ya que en México también se acostumbran a tener algo así, ahora, comida, en México hay un buen de comida que no hay en Rusia, por obvias razones, ese es una, o sea, es un país, es un trópico, en Rusia no es un trópico, pero, a pesar de eso, tenemos algunas frutas que aquí en México no hay, y se llama Kreshovnik, esa es una de esas, no sé cómo se diga en español, pero, se los voy a dejar en la descripción, aquí en la pantallita, eso es una frutita literal chiquita, como de color amarillento, transparente, y, sabe dulce, me, como dulce agrio, pero, rico, se extraña, y la otra es, Jumalist, Jumalist, es una frutita delgada, ovalada, depende de qué tona dura está, pero puede ser de color azul, o violeta, y es una fruta deliciosa, o sea, es como uno de esos arbustos, no es árbol, es uno de esos arbustos grandes, justo hace poquito que hablé con mi mamá, me dijo, mira, qué es lo que tengo, y me enseñó Rimo, así fue como, ok, quiero, pero sí, esa es una como de las comidas, que hay allá, seguramente hay muchas otras, por ejemplo, yo les puedo decir, de, o sea, de base, que aunque sea el mismo jitomate acá, que allá, o la misma papa acá o allá, les prometo que no sabe igual, yo no sé si es por la tierra, no sé si es por la ubicación, pero no sabe lo mismo una papa aquí, que allá, por ejemplo, allá yo me acostumbraba a poner, comer la papa cruda, porque sabe deliciosa, sabe dulce, y cuando lo hice acá, literal, escupí la papa, dije, qué es esto, pero sí, deberían, si tienen oportunidad de ir allá, tienen que probarlo, y si ha sido, comenta, si lo que está diciendo, es cierto o no, si te pareció igual, si te pareció diferente, y la otra cosa, que más extraño, es Ruskabaña, esto es, sauna rusa, no sé si la han oído de ella o no, pero ese sí es, creo que es más famoso, que cualquier otra cosa en Rusia, es como uno de esos, de esas casitas, cuartitos hechos de madera, donde hay mucho vapor, tú entras, te relajas, te acuestas, sudas todo, y lo más, o sea, lo que más diferencia a Ruskabaña, es que hay un ramo, donde te van pegando como en la espalda, delante, en las piernas, esa es mi parte menos favorita, la que no me gusta, porque honestamente, duele, pero extraño Ruskabaña, siento que es como súper ruso, súper ruso familiar, costumbre, eso es Ruskabaña, no sé, aquí las saunas, son bastante diferentes, pero allá tienen que vivir esa experiencia, de verdad que la tienen que vivir, y luego también con cubeta, de agua fría, te la echan como para igual te, ¿cómo se dice? Te afresques. Amigos, esas son algunas de las cosas que extraño, de mi país, yo estoy segura que hay muchas otras, pero esas son las que más se me vinieron a la mente, en mi momento de extrañeza, de melancolía, y eso es todo, gracias por ver este video, si eres nuevo en mi canal, bienvenido, yo soy Svetlana Pustova, una rusa en México, me encantaría que te suscribieras, te unieras a esta aventura, que activaras la campanita, también comenta, dale like, dime qué es lo que está en tu cabeza, y qué es lo que te pareció este video, y si hay alguna otra cosa que tú crees que sobresalta, o resalta de Rusia, déjamela saber en los comentarios, también comenta qué tipo de videos, te gustaría que hiciera en este canal, gracias por todo, y nos vemos en el próximo video, siempre acá, adiós a todos. Chau.